¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 19 de Smile Precure. Mi versión del capítulo dura como siempre 24 minutos con 7 segundos. Tienen que tener en cuenta que su versión, dependiendo de qué página utilicen para verla conmigo, va a durar como la mía o diferente. En nueva anime dura lo mismo que la mía, mientras que en páginas como por ejemplo esta, Anime IT, dura un poco más dado que no es la versión Blu-ray y tiene seguramente sponsors después del opening y probablemente después del ending. Pero la única diferencia que tienen que tener en cuenta, si van a elegir para ver conmigo una que dura como la que está allí, es que nada, los sponsors que están después del opening. Por ende, una vez que terminan el opening, pausan mi reacción y le dan play cuando terminan dichos sponsors. Y deberíamos volver a estar sincronizados. Por otro lado, dado que no muestro nada del anime que estoy viendo para evitar problemas de copyright, en conjunto con el timer voy a estar poniendo los subtítulos del capítulo que estoy viendo para que si lo necesitan, sepan por dónde voy con mayor exactitud. Eso sí, los subtítulos para esta temporada de Precure los encuentro sueltos solo en inglés, por ende, pido disculpas de antemano, pero es lo que hay. En fin, gente, vamos a estar comenzando, sincronízense conmigo, no olviden dejar un like si les gustan estas reacciones. En fin, empezamos en... 3, 2, 1... y... play. Ok. Interesante tarea, definitivamente. No es la gran cosa... O por ahí respuestas vergonzosas, sí. Hmm, porque parece incómoda Yayoi. Hmm. Ok. Nos estamos centrando bastante en Yayoi, desde el capítulo anterior. ¿Qué? Estadística. Láser leadership. La gran cosa... Gracias. Futsu no hikari. Futsu no hikari. Bueno, a ver... Oh. Qué casualidad. Dejémoslo ahí. Oh, Dios mío. Qué desperdicio. Interesante título. Wow. Me gusta la composición de esa toma de hace un momento. Con la lluvia y la oscuridad. Fue genial. Hmm. Ok. Cuestión que tenemos que consultarle a él. Sí, pero... ¿Significado? Hmm. Oh. Oh. ¿Será cuestión de hacer memoria? Hmm. Difícil hacer memoria cuando es de hace tanto tiempo. Oh. Muy tierna. Demasiado tierna. Demasiado tierna. Oh. ¿Por qué siento... Me siento un poco sad ahora mismo? Wow. Sad no. Emocional. No responde mucho. No responde mucho. Si no, puedes preguntárselo después. Jajaja. Jajaja. ¿Debería preguntarle a su padre o madre en lugar de abuelo? ¿Debía preguntarle a su padre o madre en lugar de abuelo? Oh, definitivamente parte del soundtrack de Smile me recuerda mucho a lo que escucharías en algo como Los Horizon. Oh. Ok. ¿Casi siempre los padres o figuras masculinas de la familia lo eligen? Ok, sí, creo que alguna vez lo escuché relacionado a eso. No estoy seguro. ¿Una catedral era lo que le vino a la cabeza? Oh, la dirección de todo esto está siendo genial. Me pregunto quién dirigió este capítulo específicamente. Bastante que va con vos. Definitivamente va con vos casi que por completo. Definitivamente hizo lo que pudo, pero no sé si es la respuesta que buscó. No creo, mejorcillo. Mejor dicho, coño, ¿qué me pasa? Lo pronuncié mal. No estoy seguro. Oh, Dios. Oh, Dios. No es malo. No es malo. A ver. Ok. 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 Que buenos paisajes lluviosos en este capítulo. Mm. Ok. 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 Sonido, dirección, color Claro, capaz que algo sirve como referencia Definitivamente estoy curioso sobre el personal staff involucrado con este capítulo ¿De qué trabaja realmente? Que casualidad que justo la estaba mirando Estaba mirando desde la ventana I know the feeling, Miyuki Es anime, ¿a quién le importa? Oh, tipo Modelación para niños Modelación, no existe esa palabra Modelar 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 Wow Esto me recuerda un poco al capítulo de Hachikushi De Vakemonogatari ¿Qué se supone que es? ¿Una foto? No ¿Una carta? Oh Oh ¿Zorro? ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Tiene algo que ver con él? ¿Tiene algo que ver con él? ¿Tiene algo que ver con él? ¿Qué sería? ¿Qué estaban practicando para algo así? Creo que lo indicado sería ir a ese lugar específicamente. Oh, mira quién está aquí. Cuando no. Oh, quedan pocos capítulos para que llegue el momento. Oh. Interesante. No hay dudas que hay hoy, pero entiendo por qué. No hay dudas que hay hoy, pero no hay dudas que hay hoy, pero no hay dudas que hay hoy. Recién ahora me puse a mirar por un momento en el Smile Pact, que ves todos los colores. ¿Será que falta una pregure más? Quiero decir, siendo que ya tenemos todas las que tenemos, nunca pensé que tendríamos una extra en esta temporada. Pero si nos ponemos a mirar la cantidad de colores, es como que definitivamente hay posibilidad, cuando menos, de que en algún momento entre unas más. Pero, de ser el caso, no me imagino quién. No sueño. No sueño. El significado de su nombre tendrá algo que ver con su frase como pegure, en cuanto a ello, y digo. Oh. Wow. ¿Qué onda? ¿Estamos con todo? ¿Qué onda? ¡Qué buena secuencia! ¿Qué onda con este acambio? Wow, qué buenas secuencias en este capítulo de momento. Más curiosidad sobre quién es el director. ¿Qué onda? ¿No está basado en un zorro tipo de papel doblado? ¿Por qué es tan potente en la lluvia? Oh. Ya yo, entra en juego, por favor. Ay, no lo va a poder golpear. ¡Qué buen capítulo, gente! ¿Qué onda? Santo, deslizar. Sí, definitivamente parecen las campanas de una iglesia. Hablando de cosas inesperadas. Hagamosle NTR a mamá. Perdón, gente. Pero es como que... What? Es nuestro secreto. Estamos callados. Oh. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mil primaveras, en otras palabras. Ok. Oh, God. Qué buena toma. Es más simple de lo que esperaba el significado. ¿Qué onda? Ok. Me estoy poniendo emocional. Oh, God. Qué hermosa toma. Definitivamente, gente. Es el mejor capítulo de la temporada hasta el momento. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! No, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Tiene sentido. Dado que en nuestro idioma no hay kanjis, los significados no son tan profundos como los nombres japoneses Pero recuerdo que a mi me pusieron el nombre de Tobias en base a alguien que no recuerdo ahora mismo que aparece en la biblia que se llamaba Tobias también En fin gente, nada, muy buen capítulo, reitero, el mejor hasta el momento en animación, en dirección, en ambientación, en composición Narrativamente, metafóricamente, no, 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 no me alcanzan las palabras para darle el respeto que merece este capítulo Si alguno sabe y me quiere dejar dicho en la caja de comentarios en cuanto a quienes fueron los encargados de dirigir y demás en este capítulo Yo realmente lo apreciaría Es todo por ahora, chau chau